Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, feliz martes, bienvenidos a la plataforma del Club Ten y las Terrazas, bienvenidos a la clase de baile con Eric. Les doy un minutito para que puedan conectarse y así pasarte una hora inolvidable, con mucha diversión, mucho alboroto, por favor, mucho desorden. Ok, les doy un minutito, siempre para conectarse. Y ya estamos en línea. Estefanita, ¿cómo estás? Estefanita, desde Canadá, un saludo para todas las canadienses, la María Elena París, también a Lourdes, a Ilse, ¿cómo están todos? Hola, Luguita, ¿cómo estás? Buenos días, ya llegó Cuchi Panceta, hola. Inolvidable, infaltable nuestra Cuchi Panceta. No olviden hacer sus pedidos, vayan avanzando con los pedidos navideños. ¡Feliz martes! ¡Feliz martes, dice Luguita! ¡Feliz martes! ¡Sí! Oye, tenemos una clase súper divertida. Ya empezamos a poner nuestros villancicos en versión cumbia, en versión música afro. Lucy, ¿cómo están, Lucita? ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Qué gusto verte, Lidia! Un saludo enorme para Marcelito, por favor. Siempre nos ve los sábados. ¡Muy bien! Seguimos. Les damos un par de momentitos. Hoy ya se aparecen Pepito y Alicia, quienes nos dan la veña para empezar con la clase de hoy. ¡Muy bien! Ya llegó Claudita, eso. Ya llegó Chile, ¿cómo están? Hola, Claudita, ¿cómo están? Espero que estés mejorcita. Muy bien. Así es, hoy día es alboroto. Por favor, con mucho desorden y mucho alboroto hoy día, ¿ya? Por favor, gracias. María Teresa Ceballos, ¿cómo están, María Teresa? Gracias por estar conectado. Día feriado bailable. Así es, es un día feriado bailable. Así que hay que disfrutar del día feriado. Estamos en casita. Ponemos un ratito la música para escucharla, para bailarla, mientras uno está haciendo sus cositas. Y para reírse también, ¿no? Claudita de nuestro corazón. Un saludo para Marquinhos, para las niñas también. Buen día para todos, dice Claudita. Le damos un minutito más para que podamos empezar con la clase. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos? Ya se han puesto su mejor malla. Han hecho a un lado los muebles. Por favor, gracias. ¿Por qué hoy día es feriado? O sea, hoy día hay alboroto en la casa, ¿ya? Muy bien. Que no importe que te estén viendo. Levántalos, levántalos. Para que bailen también. Levántalos. Acá está María Carpio. ¿Cómo está María Carpio? De Gamarra. Buenos días, María. ¿Cómo estás? Gracias por estar conectada. Gisela. ¿Ya llegó nuestra Gisela? Muy bien, Gisela. Felicitaciones. La novela es un éxito. La novela es un éxito. Así que enganchense todos, por favor. Lista, listísima. Muy bien. Vamos a empezar con la clase. ¿Qué les parece? ¿Sí? Los minutos corren. Así que vamos a empezar. Inhala, nariz. Exhala, boca. Vamos. Inhala. Pincha tus pulmones. Exhala. Inhala, nariz. Exhala, boca. Una vez más. Exhala. Muy bien. Levantamos ambos brazos. Ya sabes. Inhala. Mantén el aire. Con un segundo acá arriba. Y exhala. Bajando los brazos. Con la boca. Inhala, nariz. Exhala, boca. Dos más. Inhala, nariz. Exhala, boca. Una vez más. Inhala, nariz. Exhala, boca. Muy bien. Brazo derecho a un lado. Y estiramos. Hombro y espalda superior. Tres, dos, uno. Vamos con el brazo izquierdo. Estiramos. Hombro y espalda superior. Tres, dos, uno. Vamos. Estiramos tristes los músculos que están en este lado de tu brazo. Los tristes y parte del espalda inferior. Tres, dos, uno. Cambiamos de brazo. Vamos por el izquierdo a la altura de la luna. Tomamos el codo. En tres, en dos, en uno. Muy bien. Prensamos las manos atrás. Levantamos los brazos. Bajamos el codo. Son todos los que puedan levantar los brazos. Tres, dos, uno. Muy bien. Fierta derecha. Podemos el talón. Levantamos los brazos. Levantamos los brazos. Pantorrilla. Y hacia los hombros. Para tirar psiquiátricas. Pantorrilla. Talón. Planta y dedos en pie. En cinco. Cuatro. Tres, dos. Uno. Muy bien. Vamos con las piernas y piernas. Ponemos el talón. Levantamos la punta del pie. Procicinamos el estiramiento. Tres, dos, uno. Cinco, cuatro, seis, dos, uno. Muy bien. Pierna derecha. Levantamos el talón hacia atrás. Llegado el brujo. Lo más recto con sus pies. Tres, dos, uno. Muy bien. Vamos con el pie izquierdo. Tres, dos, uno. Muy bien. Marchamos. Primero, parte superior. Estiramos la parte superior. Todas desde la cantidad. Tiramos la parte superior. El estiramiento viene desde la punta del pie. Paso. Cuatro, tres, dos. Tras HP. Tierra, pierna pierna y de la otra, la otra, el frente. Sincroniza. Vamos haciendo un stop. Bajo, continúa. Tierra, ese brazo. Mira cómo sale la mano desde la altura del pecho hacia el lado. Listo. Vamos a hacerlo todo. Primera. Al frente. Hacemos otra vez. Tierra, al frente. Vamos a aumentar un pasito. ¿Qué les parece? Vamos, bien, avanza. Atrás. Hacemos otra vez. Sube los brazos. Otra vez. Sube los brazos. Llega el top. Una vez más. Arriba. Uno, dos, diez. Todo. Primera. Segunda. Lo hacemos otra vez. Vamos, brazo de frente. Qué bien. Avanzamos. Brazo de arriba. Lo repetimos. Brazo de arriba. Cuatro. Tres. Dos. Vamos, pelas. Abre y cierra los brazos. Ejecite de pectorales. Eso. Continúa. Se desplaza de derecha a izquierda. Me puedes dar palma. Eso. Vamos, pelas y cierra los brazos. Muy bien. Primera. Segunda. Lo repetimos. Ahora. Brazos de frente. Eso. Ahora avanzamos. Brazo de arriba. Levantalo. Lo repetimos. Vamos, pelas y cierra los brazos. Brazos de arriba. Dos. Tres. Se acaba. Vamos. La apertura. Levanto. Un levanto. Esto. Va. Pie derecho. Eso. Mira cómo vamos dando vuelta. Y la parte izquierda. Y la parte izquierda. Y en la siguiente clase. Eso. Separa con la piedra. Atención. Vamos a darle doble. Uno. Uno y dos. 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 Otra vez. Dos. Dos. Con el izquierdo. Dos. Lo repetimos. Dos. Última izquierda. En cuatro, tres, dos, tres, ya lo tienes, brazos frente, nos repitimos, trae más, ahora, eso, brazos frente, eso, avanzamos, brazos arriba, en cuatro, tres, dos, una vez más, este brazo arriba, en cuatro, tres, dos, la altura del brazo, una vez más, listo, patea, vamos, de lado, doble, izquierdo, no, no repitimos nada, listo, arriba los brazos, muy bien, empezamos hoy día, la zarada, ¿Estamos listos? No olviden compartir el video con si les gustó o si les sacó y poner su dedito arriba la dedita feliz, cariño se aceptan todas las caritas se aceptan todas las caritas por si acaso empezamos con la jarada mayor paso empezamos con salsita pie derecho ahora pie derecho no más vamos a enganar eso, mira como lo cambio ahora con la izquierda esperala acá lo hacemos otra vez eso, dale forma le hacemos una risa ahora lleno de emociones y motivaciones en el izquierdo avanzamos bien derecho que somos de fe y esperanza pie derecho la hacemos una vez más queda pie derecho primero primera pie derecho aquí izquierdo avanzamos de nuevo pasito ¡Eres el regalo de Dios! ¡Tú y mi amante! ¡No para que no te sigas! ¡Para que no te sigas! ¡No hacemos otra vez! ¡Eres para mí! ¡Toda la inspiración de mi vida! ¡Eres para mí! ¡Ese gusto a mi vida y sentido! ¡Eres todo y siempre algo más! ¡Cuánto tienes! ¡Eres eso! ¡Eres eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡La gente pasó! ¡Vamos a la terapia! ¡Eres para mí! ¡Eres para mí! ¡La mujer preferida! ¡La que me ha perdido! ¡Primero empezamos con mambo! ¡Vamos a la 4, 3, 2, 1! ¡Piede delante y atrás! ¡Muevelo! ¡Mirad la vuelta! ¡Lacemos hasta la ventana y mambo! ¡4, 3, 2, 1! ¡Piede delante y atrás! ¡Muevelo! ¡Para mí! ¡La ilusión de mi vida! ¡La que me hace de mí! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡La vuelta! ¡La la vuelta! ¡La la vuelta! ¡Atención! ¡Vamos a hacerlo todos! ¡Primero! ¡Piede delante! ¡Eso! ¡La izquierda! ¡Los detenemos! ¡Avanzamos! Siguiente derecho Siguiente derecho Los mambos, ahora Lo hacemos todo Primera Eso, con el izquierdo Segunda pasilla, avanzamos Eso Bien derecho Dale, vamos Cuatro, cuatro, tres, dos De adelante, atrás Dale vuelta Eso, ya está Fácil Vuelvo a el izquierdo Segundo pasillo Se acaba, la canción Eso El amor de mis amores Me hace feliz Muy bien Seguimos con la jarada de día martes Feriado ¿Están listos? Música ¿Qué es? Escúchamos con la jarada de 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 la jarada? Siempre en su casa Siempre en su casa Presente está El bodeguero Porque tan contento ¿Por qué tan contento estás? Eso Yo creo que es consecuencia De lo que moda estar El bodeguero Bailando va En la bodega En la bodega Se baila así ¿Qué gusta? Entre frijoles Aparecí El nuevo ritmo De cha, cha, cha Lo hacemos otra vez Ahora Toma el chocolate Para lo que bebes Toma el chocolate Para lo que bebes Toma el chocolate Avanzamos Toma el chocolate Para lo que bebes Toma el chocolate Toma el chocolate Para lo que bebes Avanzamos Toma el chocolate Para lo que bebes Toma el chocolate Lo hacemos otra vez Ahora Eso Hacemos dos Primera línea Corazón de melón De melón Melón, 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 melón Corazón Segunda Corazón de melón De melón, 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 melón Corazón Segunda Luna Desde que la conocí No hago yo más que pensar En ella En ella En ella En ella Corazón de melón De melón, 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 melón Corazón Corazón de melón De melón, melón, melón Corazón de melón Corazón de melón, 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 melón y lónón Chachacha, qué rico, chachacha. Pasamos otra vez, avanza. Haciendo, qué rico, vacilo. Hacia atrás. Chachacha, qué rico, chachacha. Vamos derecha. Una sueña con capas de aliño. Izquierda. Otra quiere un televisor. Ola de paz. Vaya lunas que quieren castillos. Izquierda. En todas las cosas, el vacilo. Mira. Vacilo, qué rico, vacilo. Chachacha, qué rico, chachacha. Ya animado. Prepara. Tres, atrás. Cuatro, tres, dos, otra vez. Atrás. Cuatro, tres, dos, siete. Nos desventimos. Y así pasa. Y yo. Eso es. Y tú, tú contestando tú. Quizás, quizás, quizás. Chachacha. Quizás. 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 Vamos a empezar. Sí, vengan. Vamos a empezar. Dame un beso. Ay, dame un beso. Dame un beso. Eso. Dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso, sí, 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 dame un beso, ay, dámelo, por favor, sí, señor. Primera, vamos. Tú, yo, la luna, el sol, ella, él, la rosa, mi cadera, mi madera, la espera, atrás, verán, la mano, otra vez. Hoy, hoy, y verbo, tres, vamos derecha, eso, 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 el amor, sí, señor. Dame un beso, ay dame un beso, dame un beso Dame un beso, ay dame un beso, dame un beso Dame un beso, ay dame un beso, dame un beso Dame un beso, ay dámelo por favor Sí señor, mi bolasa Dime, dime, ¿qué te pasa? Muy bien, ¿cómo estamos hoy día? Agüita. No olviden que hoy día es feriado, tiene que haber alboroto. ¿Dónde estén? Por favor, gracias. Música. Más dos. Música. 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 Lo hacemos con la vista ahora. Ay, cuando comienza no podrás. Ay, vamos a bailar. Ay, mi número es para que goles. Avanzamos. Para que te pague de la silla yo te traigo un palo. Lo bailaba con abuelita, ahora lo bailas tú. Digo, bueno, sabroso para la juventud. Ahora va a empezar la fiesta sin capar. A la clase. Me gustaron los doritos a los de la cantera. Los que reparten la gozadera. Un poquito moderno con algo de la vieja escuela. Doble U, tú no te quedes en fuera. What is better that makes you feel so sexy and hot? Vamos a jugarlo, chiquita. Venga, me a jugarlo. Vamos, Lúbalo. Venga, me a jugarlo. Por que no bailes y vaciles tú. Lúbalo. Venga, me a jugarlo. Venga, me a jugarlo. Déjase la caer, no se para de mover. Tú no estás porque a ti se quiere de defender. Ella quiere beber, hay nada de la amanecer. Déjame correr, el barrio de todo va a defender. Dale pa' arriba, dale pa' abajo. Mira el floreo y abajo. Yo me voy a hacer abajo. Dale pa' arriba, dale pa' abajo. Esta noche me veía con su cintura en abajo. Venga, me a jugarlo. 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 A Baitar, 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 en Rafa y Darby al Japón, los banderas que talé más, no voy a bajar, pero pa' aquí, pero pa' allá, hay lámpios antes de jugar, jugalo, 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 que no bailes y vaciles, jugalo, 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 No sufrí. Combinación corta para cardíacos. Eso, muy bien. Seguimos con la música del día martes ferial. Obviamente, de celebración. Estás en la casa, estás haciendo tus cositas, ponlo a un costado y escucha la música. Estás en la casa, estás en la casa, estás en la casa. Estás en la casa, estás en la casa, estás en la casa. Estás en la casa, estás en la casa, estás en la casa. Estás en la casa, estás en la casa, estás en la casa. 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! Muy bien, The Weeknd, una canción que no ha ganado, uno de los Grammys, tiene muy buena Cogía en Estados Unidos esta canción, así que, se llama The Weeknd, escrita con doble B y doble E Vamos con Caramelo ¿Y Puedes? ¡Bien! 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 Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce Esa huele a caramelo Y es un ángel Pero si la tienda cae en tu fuego Siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta Como es que la cosa Y es muy atractiva Parte de la sativa Siempre provocativa Saltera vive la vida Que traje baña Que se ve bien explosiva Todos los domingos Por todas las comedidas Dale, bebé, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, bebé, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde Esa bola caramelo Como seamos que vale Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde Esa bola caramelo Como seamos que vale Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo Tu amor va primero No tienes que preocuparte Por lo que quiero Siempre yo voy a estar Consigues en tu miedo Me hago un complace Me matas siempre Que me lo haces Te pones que me tiran Pero tú le tragas En tu mente No se robaron Todas las bases No es tan dura Que como ya está Esa bola caramelo Mátame Dice dale baby Maltrátame Si quieres de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale dale baby Mátame Dice dale baby Maltrátame Si quieres de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Te volví a probar Tu boca no pierde Sabor la caramelo Cuando seamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde Sabor la caramelo Cuando seamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Eso Ahora Pie derecha Ahora Voy derecha Abasimo flow Muy bien El sudor El sudor El sudor Seguimos con la música Vamos con salsa ¿Qué les parece? ¿Sabe cómo es? El piruloco no va Ni para el medicente Ni para el psicólogo Ni para la psiquiatría Ni para la terapia Ni para nada de eso Eso Es lateral A mí me da inquieto Si no sé Yo soy así Un poco loco Pero feliz Pero feliz Si lo sé Yo soy así Un poco loco Un poco loco Pero feliz Es que yo tengo mi manera Tengo mi propia esquina Tengo mi propia esquina Es como yo quiera No es como yo quiera Si no sé Muchachos Muchachos Yo soy así Bueno, la vamos a empezar Es como loco O pícale la manta Que hace caber Si no sé Yo soy así Un poco loco Pero feliz Pero feliz Si no sé Yo soy así No me pregunten Yo soy así Un poco loco Con mi locura Con mi locura Te juro que soy así Así Yo lo sé Yo lo sé Yo soy así No lo sabía Un poco loco Oye Pero feliz Oye Que tú quieres que yo te diga Que tú quieres que yo te mienta Si tú le gustas como soy Que se vaya a pagar la venta Tú sabes dónde Hay el mismo sí Si no quieres Un tranquilo ahí Que suena Que suena Que suena Que suena Que suena Que suena Dame otro loco Y pasó Oye Ocha 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 Pues si así soy Vente Si así soy Vente Dicen que soy Dicen que soy Dicen que soy No sé Que soy No loco No tengo esta hora Dicen que soy Dicen que soy No me molesta Dicen que soy Que soy un loco La gente siempre habla Todo lo comentan Los que no saben Ellos se dicen Dicen que son Ellos dicen Que son Yo lo sé Oye, ya Yo encontré la manera De todo más gallo En que se vive mucho mejor A los locos, poquitos, poquitos Dicen que son Ellos dicen Dicen que son Que estoy loco Dicen que son Ven como dice el levo Y yo le digo Que lo fue que Que lo fue que Que lo fue que Y yo le digo Que lo fue que Que lo fue que Que lo fue que Que lo fue que ¿Saben cómo es? En la pizadera A los bien trigues En la pizadera En la pizadera En la pizadera Vamos a la pizadera A una Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Tremendo loco Yo sé que soy Yo lo sabía Yo sé que soy Yo sé que soy El Tremendo loco Tremendo loco Sopla putito Que se sigue Es un loco de corazón Un loco chévere Cuarta Basta la camisa Fuerza Loco con los ruidos Tremendo loco Se acaba Se acaba A ver digamos Ay maquilla Está en otro Tremendo loco Tremendo loco Pero con la legalía Tremendo loco Con ser de cola Y tú me loco Con ser de tren Oíste Manda A mí déjame la mía Déjame la mía Es piruloso Es piruloso Oíste Esta canción se llama Loco pero Feliz. Lo canta Pirulo y la tribu. Para los alceros, esa es su canción. Música. ¿Listos? Música. 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 Que lose you, OES has to make you anime Me equivo That's a la 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 ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? La música. Tantas cadeñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las cadeñas con su caminar Me hacen venir Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las cadeñas con su caminar Me hacen venir Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó ¡Colombia! ¡Colombiana! 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 para besar, y yo sé aquí el amar, las galeñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien plantó las galeñas con su caminar me hacen delirar son rosas de un jardín de amor que alguien plantó las galeñas con su caminar me hacen delirar son rosas de un jardín de amor que alguien plantó las galeñas con su caminar me hacen delirar son rosas de un jardín de amor que alguien plantó ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Muy bien! Seguimos con la música No olviden compartir el videíto y darle like si les gustó Música Hoy quisiera contarles la historia de un reno al que nadie quería por ser tan feo ni siquiera él mismo imaginó lo que un día le pasó Era Rodolfo un reno que temía la nariz roja como la grana y de un brillo todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar pero Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por sus singular tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Rodolfo 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 era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar pero Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Rodolfo 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 pero Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo y a Rodolfo eligió por su singular nariz tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó toda burla se acabó toda burla se acabó Rodolfo Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia por favor Música Inhala y exhala ¿Qué te parece? Levanta los hombros Inhala Exhala Exhala Toda tu Inhala Exhala Exhala Inhala Exhala 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 Cualquier Exhala Exhala Com você Que é tudo que sonhei Cualquier Exhala Ah, eu te amo Ah, eu te amo Meu amor Ah, eu te amo E o meu sangue perde por você Esquieto Você Enlouquece Você É que eu te amo 5, 4, 3, 2, 1 Muy bien Exhala 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 Ah, eu te amo 3 Ah, eu te amo E o meu sangue perde por você Exhala E o meu sangue perde por você Dejamos que os braços caigan Vamos ao medio Ambas manos hacia el pie derecho Ambas manos hacia el pie izquierdo Ambas manos al centro Nos apoyamos en los muslos Y nos levantamos Muy bien Muy bien, chicos Muchas gracias por estar conectados a esta plataforma Ya nos vamos preparando para la Navidad Así que Este Vayan aprendiéndose las coreografías De los sillancitos Ok Muy bien Gracias Yuli 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 Nuestra señora Nela Tan bella Mi mamita También está ahí Marina Esa marinita Muy bien Gracias Milmita Ortiz Desde España Siempre nos acompaña Gracias Milmita bella Gracias Mil gracias Estefanita Desde Canadá Mil de gracias Para Estefanita Siempre está con nosotros Mari Yuli Mari Nuestra Norita Esa Norita presente Dice ella Por si acaso Acá estoy Muy bien Gracias por estar conectados Hoy día no tienen clase Con el profesor Edwin Clark Acá está Pepito y Alicia Eso Estamos bailando contigo Gracias Pepito Gracias Alicia Preparándonos ya para la Navidad Al Mara Mara La habíamos extrañado Al Mara Mara Un rock en español Oh Al Marita bella Ponemos el rock para mañana Te prometo que mañana Tenemos un súper especial de rock Nuestra Anelita Tor es tan bella No había leído el mensaje de rock Hubiéramos puesto un rock Magdalena Arimachi ¿Cómo estás Magdalena Bella? Gracias por estar conectada con nosotros Un chachachá Dice Almarita Sí Marinita Bedoya Acá está ya Ves Llegó mamina El que ha llegado es Alan Alan es el que está ahí Alan Muy bien Anelita Torres Yolandita Isbal Gracias Yolita Nuestra Anelita Torres Ahí bailando Dándole duro Dios Santo Preparándose pues para la Navidad Gracias Acá está María Carpio Gracias Mari Gracias Qué linda Lo máximo Claudita Gracias Claudita Yo sé que sí Pero es temporal Las cosas son temporales Nada es para siempre Así que vamos para adelante Te lo digo yo Porque Ya te contaré Bueno vamos Litita Esa Litita Nuestra Litita Acá está Mirtita Obregón Gracias Mirtita Saludos en casa Nuestro querido Walter Que hace tiempo que no lo vemos Lindo día para todos Dice Claudita Mi mamita Gracias mamita por estar acá Mi amigo Javier Álvarez Mi amigo ese De toda la vida Gracias Javier Javichín Gracias Desde Arequipa Nos mandan los saludos María Teresa Ceballos Gracias Muy bien Patricia Vargas Patisita Gracias por estar conectada Gracias Patisita Bella Eso Muy bien Estefanita Clorindita Entró Muy bien Se levantó tempranísimo Siempre se levanta temprano Clorindita Desde las 3 de la mañana Ya está levantada Haciendo las cosas Ya trabajando Golita ¿Cómo está Golita? Gracias Dianita Karen Melisa Eche Hola Karen Gracias por estar conectada Karencita Bella Gracias Gracias chicos Gracias chicas Nos vemos entonces Cuídense mucho Tengan un lindo martes Y prepárense para navidad Ya sabes que tienen que preparar El pavo Por lo menos Por lo menos preparen el pavo Ya listos Nos vemos Cuídense mucho Nos vemos mañana Bye 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 bye